Fue asesinado un delincuente famoso por sus constantes detenciones en Lagos de Moreno. Los hechos ocurrieron en la calle privada Morelos, en la colonia Cañada de Ricos. En el lugar se informó que dos sujetos le dispararon sin mediar palabras y huyeron en una camioneta de color oscuro. Fue identificado como Sergio Cleto Lara, alias El Azteca o El Gavilán, quien era señalado como ladrón de automóviles, casas, habitación, personas, comercios y narcomenudista, al que la policía municipal detuvo cuando menos en 15 ocasiones en los últimos 10 meses.